Buenas noches, bienvenidos a su segmento para que esté claro con Brita Félix. Estaremos haciendo un llamado a atención especialmente al sector turismo y a medio ambiente sobre el arrecife del Banco de Plata que está en grave peligro. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos de la República Dominicana presentó un informe titulado Estado Actual de los Arrecifes del Banco de Plata República Dominicana Expedición Abril 2022 que realizó un levantamiento en una porción de bancos de plata al norte del país. El Banco de Plata es parte del Santuario de Mamíferos del Banco de Plata y la Navidad creando mediante el Decreto 319 del 14 de octubre del año 1986, una de las primeras áreas protegidas de esta índole establecidas a nivel mundial, además de ser el área protegida marina más extensa de la República Dominicana y el primer santuario de mamíferos del Océano Atlántico. Además, cada año migran miles de ballenas jorobadas desde el Atlántico Norte donde se aparean y dan a luz. Las razones del aparente deterioro del arrecife en el Banco de Plata en parte pueden ser de especulación por la falta de datos previos de su estado de conservación, el blanqueamiento del coral por el aumento de temperaturas, producto del cambio climático, la sobrepesca, en especial de las especies verdadas como el pez loro, enfermedades y el aumento de fuerza y la frecuencia de los huracanes pueden ser las razones principales de su deterioro que posiblemente esté muy cerca de un punto de no retorno. El informe deja abierta una discusión sobre la situación actual del Banco de Plata y sugiere algunas acciones para mitigar el deterioro del arrecife, como por ejemplo, identificación de amenazas y elaboración de planes de mitigación. Sobre las ballenas jorobadas, podrían dejar de visitarnos porque son las ballenas tan importantes en la economía de la localidad. ¿Cuál es el misterio de sus canciones y por qué podrían dejar de visitarnos en los próximos años? Esto es parte de este informe y de un llamado a atención directamente a las autoridades del gobierno sobre este tema. Brita Félix les acompañó. Esto fue para que esté claro. Continúen disfrutando del contenido y a las 10 les esperamos en Terraza de Noticias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.